Continuamos aquí en Enfoque Final y vamos a hablar acerca del fallecimiento de la primera y única mujer que ha ocupado el cargo de primer ministro en Gran Bretaña, ejerciendo su influencia en uno de los países que marcan la agenda mundial durante más de una década. Nos referimos a Margaret Thatcher, quien falleció por complicaciones tras un derrame cerebral. Carlos Alonso prepara el reporte. La política británica que ejerció como primera ministra del Reino Unido por más de una década, siendo la persona en ese cargo por mayor tiempo durante el siglo XX y la única mujer que ha ocupado este puesto en su país. Apodada la Dama de Hierro por su firme oposición a la Unión Soviética, implementó una serie de políticas conservadoras que llegaron a ser conocidas como Thatcherismo. En las elecciones generales de 1959, Thatcher se convirtió en miembro del Parlamento, siendo su primera incursión en la política. En 1970 fue ministra de Educación y Ciencias y en 1975 pasa a ser presidenta del Partido Conservador, convirtiéndose en la líder de la oposición y en la primera mujer en dirigir uno de los principales partidos políticos en el Reino Unido. En 1979 se convierte en la primera ministra del Reino Unido. Desde esta posición, Thatcher introdujo una serie de iniciativas políticas y económicas, haciendo hincapié en la desregularización, especialmente del sector financiero, la flexibilización en el mercado laboral, la privatización de empresas públicas y la reducción del poder de los sindicatos. Durante sus primeros años de gobierno y popularidad disminuyó en medio de la recesión y el alto desempleo, hasta que la recuperación económica y la victoria en la Guerra de las Malvinas de 1982, le brindaron aumento en la popularidad que se tradujo en la reelección en 1983. Aunque Thatcher fue reelecta en 1987, algunas de sus medidas económicas se tornaron tan populares que perdió el apoyo de varios miembros importantes de su partido, lo que la llevó a renunciar en 1990. Carlos Alonso, NCVN.